¡Suscríbete al canal! ¿Cómo les diré? Hoy vamos a revivir nuestros tiempos de Angelito Flow Cuando antes era yo Angelito Flow Bueno, pues vamos allá Yo creo que es un poco tardado, así que... Muy bien aquellos tiempos en aquella época de cuando éramos Angelito Flow Vaya, miren cómo me veo Bueno, cómo se ve mi skin, el primerito, vaya Pues, simplemente, pues era sensacional Bueno, lo sigue estando No me quejo Bueno, pues para que vean que sigo sin Angelito Flow Miren, 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 tengo el arquero, miren Hola Angelito Flow, hola Ven Obvio que... Cuando... pues... Era yo Angelito Flow, pues era yo muy noob Y pues, como muestra de eso Pues, les voy a traer un pequeñito video sobre... Sobre cómo era yo bastante noob A ver, vamos para allá Con... Sobre cómo era llena... Y, sigo... Entonces, ya... Lm... ¿Qué te dijo En la parte... Qué te다가... Lm... Quieres que... Bía... Me lalabÓ Para acá... 被... La parte... Que te déjaćou En la parte... Desde el que te déjada Que teedra Baisse... Mucho... Bueno, pues... El video ese pues estaba... Bueno, estaba bastante... Bueno... Nunca han sentido que su primer video no tiene ni sentido alguno Pues... Así siempre pasa Es una gran lástima Bueno, no los borro porque... Pues fueron mis primeros videos, ¿verdad? Y... Pues es una pequeña gran lástima Pero pues... Después conocí... Los hacks Y... Pues decidí ser hack De ahí... Ya no era así tan noob que digamos O al menos... Es lo que pienso Pero pues muchos dicen que eres noob cuando... Pues cuando usas hacks Eh... Bueno, el punto es que... Ay, pues es mega grande Pues bueno Pues vamos Van a ser un poquito enfermos Se habrán dado cuenta Y pues bueno Eso no importa Vamos a... Una partida Y vamos para... Ya... T милли?!? Timo... Daniel es... Timo... 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 Punto... Timo... Timo... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!